es que estamos metiendo porque yo me dijo que entraras a trabajar pero no me vas a hacer quedar mal de que el tema de nosotros es que todo el que entra aquí se va vamos a chequear el crédito para ver qué tal y no señor yo no tengo crédito no no dame el socia pues el socia no no tengo socia yo voy llegando a mí me dijeron que el crimen solucionado algún fiador tuyo un fiador que tengo que buscar si tengo que buscar uno voy al grano y cuánto tenéis para dar de dos pendientes en la inicial no tengo mucho señor pero ayúdenme no quiero que te rica mía por cierto para evitar el contagio señor del covid no te preocupes mi hija no me va a pegar nada si desde que llegué me he dado cuenta que no me alineé nada ayúdame Tiene el lema de José Luis, que con quien trae aquí se va rodando. ¿Está bien? Vamos a hacer una cosa. Saca lo que tienes ahí, acompáñame. ¿En serio? Ya, 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 ya. Cayo. ¿Y qué pasó con los muchachos? Papi, tenía más problemas con la hidrofísica. ¡No tenía nada! ¿Y cómo hiciste? Papi, ¿le vendí? ¿Le vendí carrito? ¿Le vendiste? ¿Pero qué le vendiste? Porque, ¿vos sabés que Bonica me dijo que aquí tiene que irse rodando como sea? Mira para allá, mira para allá, mira para allá. ¡Saluda, saluda, saluda! ¡Adiós! ¡What! Increíble, ¿le vendiste el dos Chedal? Sí. ¡No! ¿Le vendemos Chedal? Por cierto. ¡Uy, don Pei, me quema Dios! ¡Vendeme el cojolita ese que me dijiste que tenía ahí atrás! ¡Aquí es completo! A ver, déjame decirte que si vendiste el dos Chedal, con nosotros vas a vender todos los carros del mundo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!